Derechito, derechito, para allá, para allá, ¿ves? Ahí, ahí, ahí. Mira, volveré. Acá nos quedamos los dos. Fuerte aplauso para allá, por favor. Porque llegamos a la conclusión, a ver, señoras, señoritas, cuando nos reunimos en algún bar, en alguna casa, en algún almuerzo, ¿de quiénes hablamos? ¡Los hombres! De los hombres. Entérense ustedes, esta noche que hablamos de ustedes, ¡Eso lo pudo! Bien. ¡Bandido! Jamás diríamos a él. Entonces, la canción que viene ahora, nosotras queremos pedirles, por favor, a las señoras, señoritas que nos acompañen, solamente tienen que decir, son todos iguales, son todos iguales. No es difícil la letra, se la apuntan si quieren en el celular, son todos iguales, eso, mejor que te sientes porque... Son todos iguales, son todos iguales. Así que vamos ahí, vamos, polvo. ¡Vamos, polvo! Me dijo que me llamabas, y aún lo estoy esperando. Me dijo que me llamabas, y aún lo estoy esperando. No te preocupes, Lucía, que tú no sé qué eres, no. No te preocupes, Lucía, que tú no sé qué eres, no. El mío quiso trazarse, y ya les estaban pasados. El mío quiso trazarse, y ya les estaban pasados. Si son argentinos, son todos iguales, son todos iguales. Si son españoles, no hay gente santa, son todos iguales, son todos iguales. De los mexicanos, de los indianos, son todos iguales, son todos iguales. De todo el político, no hay mucha cuidado, son todos iguales, son todos iguales. Siempre nos echan la culpa, y todo lo que les pasa. Corren detrás de los ojos, y luego el pato nos aguanta. ¿Y a quién vamos a darla? Si a ti me estaba desgasta. De los mexicanos, no hay mucha cuidado, no hay mucha cuidado. Si son argentinos, son todos iguales, son todos iguales. De los mexicanos, son todos iguales, son todos iguales. Son todos iguales, son todos iguales Los puertorriqueños, los dominicanos Son todos iguales, son todos iguales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Jugamos y lejos y lejos Son todos iguales, son todos iguales Piensan siempre con lo mismo Son todos iguales, son todos iguales A los unidos, a los unidos Son todos iguales, son todos iguales Que nunca hay ni todos los papás Son todos iguales, son todos iguales Los únicos pueblos Ya están enterrados Si quebró alguna nacionalidad Después dejan una nota afuera en boletín Los jugolabos son todos iguales Los jugolabos, los dinamarquese, los danese Y lo de Egipto ¡Bravo! ¡Bravo!